Es tristísimo. Edmundo González, bueno, todo esto según Álvarez, ha pedido, ha solicitado el asilo político en España. Ante todos los bulos, todas las falsedades, todas las calumnias que he escuchado durante las últimas semanas, quiero reiterar aquí, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, que la decisión de Edmundo González de solicitar asilo en España ha sido una decisión personal y libre suya, tal y como él mismo indicó en un comunicado público que todas sus señorías conocen perfectamente, y que España y este Gobierno acogió a Edmundo González, como en el pasado lo hizo con Leopoldo López y con tantos otros, por razones humanitarias. Yo mismo verifiqué en conversación telefónica con Edmundo González, estando él en Caracas, su libre deseo de venir a España y solicitar asilo, lo que, como les acabo de informar, ya ha hecho formalmente. Por ello, se le dio protección en la residencia del embajador de España y se envió un avión de la Fuerza Aérea Española para garantizar su llegada a España en condiciones de seguridad. La llegada de Edmundo González a España es un gesto de humanidad y de compromiso civil de la sociedad española y de su Gobierno. Y gracias a ese gesto, a ese gesto humanitario, Edmundo González está hoy libre... Ahí estamos, muy bien. Estábamos escuchando Álvarez, pero, curiosamente, recordamos cuál fue la llegada de Edmundo González a España. Recordamos el vídeo que él grabó con flores y violas que dicen en Cataluña, incluso sobre Zapatero, o sea, cantando las bondades. Es que es la manipulación, es la mentira, es que este Gobierno es el Gobierno de la mentira y del delito. Edmundo González, claro que pide libremente el asilo político, pero lo pide libremente porque no puede vivir libremente en el país en el que está, porque está amenazado de muerte. Y resulta que los que le amenazan de muerte, él mismo dice que se los encuentra en la Embajada Española. O sea, es una cosa curiosa. Es decir, yo, si realmente estoy defendiendo a una persona, lo primero que hago es acogerla en casa e impedir que entre la persona que lo quiera agredir. Y este Gobierno de la mentira, este Gobierno del delito, de los criminales, de ETA, de Bildu, del nacionalismo catalán, del exerciacionismo catalán, es el que me está diciendo que Edmundo González dice, oiga, que yo en la Embajada me encuentro con los Rodríguez, ahí, y me están queriendo decir que, bueno, como ha pedido libremente el asilo, bueno, pide el asilo porque precisamente aquellos que has dejado de entrar en la Embajada Española le están diciendo que, como se quede en Venezuela, que se tengan las consecuencias. Esa es la situación. Luego ya lo puede poner como quiera, y bueno, y luego Adán y Eva y Juan Carlos, con la inocencia, a mí es que me recuerdas a Adán y Eva, no había visto a nadie en el mundo tan inocente. Una cosa es gobernar y otra cosa es hablar. Vamos a ver. A ti te pide asilo político un señor que está en peligro de muerte, como bien has dicho, o de encarcelamiento, lo que sea. Entonces, tú tienes que traértelo aquí sano y salvo. ¿Qué pasa? Que no todo depende de ti, ni de tu embajada aquí con tus puertecitas, ni nada de eso. El tema es más complicado. Tienes que mandar allí un avión que aterrice en un aeropuerto que no es tuyo, porque la embajada sí es tuya. Tú puedes decirle a los Rodríguez, no entre. Y entonces ellos dicen, pues aquí no aterriza. Es más, como ve a un avión que quiere aterrizar, le pego un lanzagranada de eso. O sea, vamos a hacer eso. Le tienes que crear el escenario. Es más, es que él firmó un documento donde reconocía el resultado, que luego dijo que lo firmó coaccionado. Es que si no, no sale. Es que si no firma el documento ese coaccionado, no sale. Por lo tanto, tú tienes que... Estoy de acuerdo contigo. Lo que sorprende es que salgan desde el gobierno de España diciendo que este señor estaba amenazado de muerte, que ha sido una conducta humanitaria. Tienes una conducta humanitaria con un gobierno sátrapa. ¿Qué carajo estás haciendo? Triéndole las gracias al gobierno sátrapa. Porque todavía, todavía, todavía el gobierno no... No, 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 no ha reconocido. El gobierno como tal no ha reconocido el triunfo de este señor, del mundo. Está esperando... Ha sido, ha sido, ha sido, ha sido el Congreso. No, pero, no, pero vamos a ver. Yo, yo le... Es que hay que ser coherente. Si tú dices que estos señores están amenazando de muerte y tú te lo traes con toda... Muy bien. Tendrás que decir algo frente a estos señores. Tendrás que tener una conducta natural. Si es que con lo que dices en el Congreso, el PSOE pierde esa votación. Claro, voto en contra. Porque es precisamente la oposición los que dicen, oiga, que no, que reconocemos a González. Y Europa también, ¿eh? Y Europa también. Y Europa también. Y es en esa votación el PSOE el que se abstiene. O sea, es que me están prendiendo una moto que no anda. No, no es un tema de moto. Que es eléctrica, de estas que no anda. No, que dicen una cosa y la contraria. Porque quieren satisfacer de esa manera a todo el mundo. Y no van a dejar de tener buenas relaciones con Venezuela. Porque el ministro de Asuntos Exteriores de España es Rodríguez Zapatero. Es el que está llevando la... Es el que está dirigiendo... Llaman a consultas al embajador de España en Argentina. Porque dice que la mujer de... Insinúa, porque ni siquiera dijo el nombre. Insinúa que la mujer del presidente del gobierno, que es verdad, está en curso en una causa judicial. Y llaman al embajador. Y si nos insulta México, no piden a consultas. Si Venezuela está amenazando de muerte al legítimo presidente elegido por el pueblo venezolano, no retiran el embajador. Ahora, eso sí. Si alguien insinúa que no dijo ni el nombre, que la mujer del presidente del gobierno estaba encausada judicialmente, entonces sí que retiras el embajador español en Argentina. Mira, este es un gobierno que vive de la mentira, para la mentira, gracias a la mentira y gracias a sus socios que es ETA, E.H. Bildu y todos los ladrones secesionistas que han robado dinero público para dar el golpe de Estado. Esa es la realidad en la que estamos.